hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos dibujando a karen paola o karen bejarano más conocida como karen paola bueno últimamente se ha hecho bastante popular así como que como que hemos estado reviviendo en chile los antiguos idols ah bueno ídolos como christel que ya la dibujé en otro vídeo para que la vayan a ver que no les fue tan bien pero yo sé que ustedes me van a apoyar y la van a ir a ver se los voy a dejar arriba para que lo vayan a ver y también les voy a dejar así como dos miles de vídeos de cantantes urbanos que tengo porque de cierta forma karen paola también es una cantante urbana bueno en verdad no pero sí es de pop pero sí en fin miren les voy a contar cómo es que hice este vídeo bueno este dibujo en verdad hicimos una base primero o sea pero un boceto perdón perdón ando un poco disociado hicimos un boceto luego de ese boceto empezamos a hacer las sombras más importantes como la de los ojos en remarcar los negros importantes que son los de la pestaña no los de las cejas el delineado la comisura de los labios los hoyos de la nariz las partes más oscuras del pelo por supuesto que es súper importante el mentón y la quijada y esa parte esa partecita de arriba que está como del labio como del corazoncito del hoyo no sé por qué estoy haciéndolo si ustedes ni siquiera me están viendo después empezamos a unificar este estas sombras que ya hicimos con el lápiz para que se vean un poco más naturales y hacer bien el maquillaje de los ojos es súper importante aquí en el vídeo se nota cuando no hago el maquillaje o no hago las pestañas los ojos se ven pequeños una vez que hacemos este maquillaje estas pestañas y remarcamos bien con el negro el ojo se ve impactantemente grande es un es importante para los que dibujan que puedan ver cómo hacer o sea puedan ver tutoriales de maquillaje en fin así como queda el dibujo a mí me gustó bastante espero que ustedes también les haya gustado si es así suscríbanse comenten y dejen su like y activa la campanita para que así youtube les a veces siempre que yo subo un vídeo le había dejado una lista de reproducción acá de todos todos los cantantes chilenos que he dibujado en mi canal generalmente de música urbana bailita que reclame bla 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 y nos vemos en un segundo vídeo los quiero caleta comenten a vayan a mi cuenta de instagram y tick tock